que onda mi gente estamos en Mesh Arena un juego de robots como obviamente ya se dieron cuenta y es mi primera vez mi primera vez jugando el juego, obviamente y vamos a ver pulsa para continuar vamos a ver de que se trata no se si el juego salio apenas un mes como dice en el trailer mas o menos o ya tiene mas tiempo pero lo que si se es que es reciente osea tal vez no tiene ni el año de que sale al juego eso es bueno, vamos a ver llame que dice bienvenido ya no estas en las ligas regionales novato, ahora ya estas a nivel mundial y pro para jugar debes aceptar nuestros términos de uso políticas bla 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 pequeño mini tutorial vamos a echar un vistazo a tus primeros objetivos desliza a través de la pantalla para apuntar desliza a la izquierda y a la derecha para apuntar ambos objetos se siente chido excelente, ahora mantén pulsado el botón de disparo mientras apuntas y mira si pueden ver puedes dar a los objetos cada mesh o robot tal vez personaje no se tiene una habilidad especial activa la habilidad de impulso de este mesh para aumentar su velocidad ok vamos a ver vamos a ver si alinece el siguiente objetivo un mesh enemigo ha capturado el punto de control acabe con él y captura el punto toma 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 este es tu indicador de munición controlalo para no quedarte siente ok recargando y ahí te aparecen los segundos ahora estás dentro del rango de captura mantén y define tu posición hasta que captures el punto de control venga venga 140, 70, 80, 90 como les decía he estado uno o dos videos pero o sea realmente es la primera vez que he fue desde cero desde cero condiciones de victoria toma puntos de control o sea ya es mi primer partida o que ni siquiera bueno está bien está bien supongo que son bots por favor está bueno chaval dale 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 ahí recarga no sé si más o menos lo entendieron yo un poquito bueno si silencio no 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 se puede subir mira chavo dale 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 recárgale racha de muerte así les decía vi dos que tres videos pero tampoco como que para subir como que este aquí ven acá victoria victoria bueno bueno bro está entretenido el juego está bastante entretenido vamos a darle continuar vamos a darle continuar vamos a darle continuar para conseguir cajas de oro para conseguir cajas de oro llenas de valios y recompensas arre lulu cuanto mejor cuanto mejor lo hagas en las batallas más puntos de combate ganarás con los puntos de combate obtendrás cajas de plata llenas de recompensa va ir al hangar que bonito menú principal va al camino de progreso para ver mench y armas ha desbloqueado ha desbloqueado vamos a darle ha desbloqueado algunas cosas nuevas bueno así porque así nos da algo bien no yo creo a cualquier novato se los van a dar yo creo desbloqueado dale dale tengo diez mil y cuesta ocho ocho mil doscientos cincuenta no macho obtener mech común ven osea pues yo creo que es el normalito no vuelve a tu hangar para preparar tu nuevo mech mira el hangar prepara tu nuevo mech añade el lancer a tu escuadrón añadir un consumo de energía la 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 vamos a equipar tu nuevo arma puedes equipar hasta dos armas hasta dos armas de casi todas y mejorar cada una de ellas ok ok chavo armados armados ahí está no pero me quiero poner un nombre chavo bueno hasta aquí lo vamos a dejar no una partida vamos a ver no 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 bueno chavos hasta aquí lo voy a dejar obviamente soy un manco no sé nada pero cualquier tip para qué sirve esto para qué sirve esto para qué sirve aquello si me lo quieren dejar en los comentarios gracias y bueno si quieren más de este hermoso juego que la verdad se me gustó díganmelo y se los traigo que de todas maneras los voy a traer pero bueno bueno bye este es un vistazo rápido de Mitch arena un nuevo juego adiós